Grupo de Oro Presenta El dirigente estatal del PAN, Héctor Gómez Trujillo, calificó de repetitivo la insistencia de Fausto Vallejo de pedir a la federación su intervención para rescatar a Michoacán en el tema financiero. En rueda de prensa, el jerarca panista dijo que al igual que su antecesor en la gobernatura, Fausto Vallejo, está responsabilizando a la federación de la crisis financiera que vive el Estado. Héctor Gómez dijo que después del 1 de diciembre se le va a acabar a los gobernadores en general y a la sociedad su catarsis de responsabilizar de todos los males al presidente Felipe Calderón. La deuda de prensa que es la visión de que creen que estamos en la época del virreinato porque se le atribuyen todas las responsabilidades al presidente Calderón. Yo creo que hay responsabilidades y aquí hay competencias del gobierno del Estado que faltan por hacer y el mismo tema lo seguiremos repitiendo, el tema de la deuda. Pues si hay ese déficit es porque hay responsables y no se ha hecho absolutamente nada en eso. No se le ha informado a los michoacanos más que filtraciones mediáticas, pero una actuación directa, orquestada, sistemática, legal del gobierno del Estado para aclarar este tema, si dicen ellos mismos que es un saqueo, pues eso es un delito y un delito se persigue ante las instancias de procuración de justicia que tenemos. Entonces creo que hay que compartir las responsabilidades. Aquí atribuirle a una sola persona, yo no sé qué van a hacer todos los políticos en este país cuando el presidente Calderón a partir del 30 de noviembre deje de ser presidente. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.